Hola, soy Janelle Magaña, traductora de español para la Orquesta Sinfónica de DuPage, trayéndoles videos por la doctora Kate Altazer, musicóloga y pianista. La doctora Kate ha preparado un video de dos partes sobre las mujeres y la música para la Orquesta Sinfónica de DuPage. Esta es la parte 2. Puede escuchar el fantástico concierto para trompeta y orquesta de Grace Williams en el concierto moderno y melódico de la Orquesta Sinfónica de DuPage el 18 de mayo, junto a la moderna compositora Gaila Flagello con su nueva obra Persist o Persistir para dos trompetas y orquesta. Pero en términos de impacto moderno, estos estereotipos sobre los instrumentos empiezan temprano. En el 2002, investigadores de la Universidad de Washington estudiaron a 600 niños de kinder y cuarto grado y demostraron que incluso desde el kinder, las niñas evitaban los instrumentos estereotipados como masculinos, como la trompeta y el trombón. La buena noticia es que, a medida que crecían, mostraban un interés más variado. Especialmente cuando se les mostraba a mujeres tocando esos instrumentos. Esto me lleva a plantearme una pregunta que me gustaría hacerles. ¿Cómo podemos a la vez reconocer las formas en que el pasado sigue con nosotros sin seguir presentando siempre a las mujeres como oprimidas y dejar el espacio para el optimismo sobre el futuro? El enfoque de la etnomusicóloga, la doctora Alicia Jones, sobre dos figuras claves de la música del siglo XX, la contralto Marianne Anderson y la compositora y teclista Florence B. Price, ofrece una respuesta contundente. Cada una de estas dos músicas tiene un acontecimiento famoso en sus historias que suele aparecer en cualquier entrada de enciclopedia o artículo escrito sobre ellas, a menudo de forma bastante destacada. En el caso de Price, la narración suele ser algo así como, la sinfonía en mi menor de Florence Price fue la primera pieza de una compositora negra interpretada por la Orquesta Sinfónica de Chicago. Para Anderson, se trata de una presentación en el Monumento a Lincoln en 1939 porque se le negó cantar en el Salón de la Constitución de Washington, D.C., propiedad de la DAR. La primera dama, Eleanor Roosevelt, intervino y organizó el concierto en el Monumento a Lincoln. Sin embargo, la doctora Jones sugiere que, en lugar de enmarcar el legado de estas dos músicas en términos de blancura, lo hagamos a través de la hermandad negra. Ambas artistas apoyaron y recibieron un apoyo sustancial de otras músicas negras y un ejemplo clave de ello es la presentación de Anderson del arreglo de Florence Price, Mi alma está anclada en el Señor, en el concierto conmemorativo. Ahora bien, no se trata solo del hecho de que programara una obra de Price en un acto prestigioso, sino de que, en el programa del evento, Anderson nombraba a Price por su nombre. Es decir, todos los demás compositores del programa que eran varones aparecían solo por su apellido. Price aparecía identificada por su nombre y apellido, dejando claro su género. También aparecía en último lugar un lugar de honor en los programas de recitales de la época. Las tendencias contemporáneas sugieren que la representación, la amplificación y, en última instancia, la responsabilidad tienen un impacto. En el 2021, la CSO nombró a la violinista Hilary Han artista en residencia de la CSO y a Jessie Montgomery como la compositora residente de Med, y llenaron su temporada de 2022-2023 con obras de mujeres, en particular mujeres contemporáneas, además de destacar a las mujeres directoras de orquesta. Estamos hablando de carreras reales, de vidas reales, que se ven afectadas por las decisiones de contratación y programación. Además, nos estamos perdiendo música absolutamente increíble. Les animo a que se fijen el objetivo de conocer a un nuevo músico de una identidad marginada, ya sea un compositor o un intérprete, quizá una vez al mes. Esto no significa que tengamos que deshacernos de nuestros favoritos, sino que puede haber sitio para todos. Empiece su reto conociendo mejor a la compositora galesa Grace Williams. En la página web de la Orquesta Sinfónica de DuPage, encontrará videos sobre su vida y un video sobre su concierto para trompeta y orquesta, que podrá escuchar en el concierto de mayo de la Orquesta Sinfónica de DuPage, moderno y melódico. Gracias por ver el video.